Llegamos a las redes. Baby Trump, el muñeco inflable que hace referencia al presidente de los Estados Unidos, hizo su reaparición este viernes durante la visita de Donald Trump a la ciudad fronteriza de Caléxico, California, donde revisó la reciente remodelación a una sección del muro fronterizo, una valla de acero de unos 9 metros de alto en la frontera con Mexicali, Baja California. Decenas de personas se manifestaron junto al globo. Trump arremetió contra México y afirmó que su país ya está lleno. Exigió que el nuestro frene el flujo de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Volar con una sombrilla ya no es exclusivo del personaje de ficción Mary Poppins. En la ciudad de Osmaniye, Turquía, los fuertes vientos estaban a punto de volar una sombrilla en un café. Un grupo de hombres intentaron evitarlo, pero el viento era tan fuerte que se llevó a uno de ellos junto con la sombrilla. El hombre logró saltar y sin sufrir heridas. Sin embargo, otro testigo no tuvo la misma suerte, cuando le cayó encima la sombrilla y tuvo que ser trasladado a un hospital. También en Turquía, el dueño de una tienda se convirtió en el héroe de las redes sociales de ese país, al salvarle la vida a un perrito callejero. Homer Yilmaz notó que el cachorro se estaba asfixiando con un pedazo de alimento atorado en su garganta. Un video compartido en redes muestra los angustiantes minutos que el hombre intentó a toda costa hacer que el animal expulsara la obstrucción. Primero aplicó un masaje cardíaco y al ver que la técnica no estaba funcionando, recurrió a la respiración boca a hocico, con el fin de proveer oxígeno a los pulmones del animal. Al final podemos ver que la técnica de resucitación fue efectiva y el animal, aunque un poco aturdido, se encuentra tranquilo. La euforia provocada por la preventa de boletos para la película Avengers Endgame estuvo a punto de causar un desastre en un centro comercial de Puebla. Un video que circuló en redes esta semana muestra el momento en que los fanáticos crearon una avalancha humana corriendo por las escaleras fijas y eléctricas con tal de obtener uno de los preciados boletos. Niños y adultos habían estado formados por horas en los exteriores del centro comercial Angelópolis el martes de esta semana. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo con la frase, esto es capaz de hacer la gente con tal de conseguir una entrada para Avengers Endgame. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes sociales, le invito a seguir con la información en Meganoticias.